Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico Gana, señoras y señores, que bien se pasa aquí en Puerto Rico Gana. Óyeme, en este Día de las Madres, la que lo da todo por ti, merece que le des todo por ella. Y para eso está la venta de todo para mamá de Walmart. Este 24 y 25 de abril encuentra todos esos regalos para llenar su casa de amor con los precios más bajos desde cojines hasta televisores y tablets. Ve a WalmartPR.com para ver todos los artículos en venta y no lo dejes para última hora. Aprovecha y consigue todo para mamá solo este 24 y 25 de abril en Walmart. Óyeme, y ahora yo estoy preparado. Nos vamos con la chancleta cierta y falso. Gracias a Nucle University, División Técnica IBC, matrículate ya. Tengo por ahí a Lourdes, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De qué pueblo eres, Lourdes? De Caguas. ¿Y cómo se llama esa chica tan linda que está ahí? Esta preciosidad se llama Anabel Sofía, Bravo Cruz. Muy bien. Ana, ¿y cuántos años tiene Anabel? Siete años. Siete añitos. Bueno, Lourdes, vamos a la chancleta. Yo te hago una pregunta, un cierto y falso. Si me contestas correcta, tienes la oportunidad de tirar la chancleta. ¿Está bien? Correcto. Tengo 200 dólares. Lourdes, cierto y falso. Dice por aquí. Dice por aquí. Mira, Adolfo se cree que los participantes son científicos. Aquí pone. Sacho. Oye. Vamos a ver. Ajá. El famoso barco que chocó con un iceberg y se hundió, se llamaba Poseidón. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Ese es falso porque era el Titanic. Muy bien, mi amor, dale, Lourdes. Lourdes, tira la chancleta de la marca por 200 dólares. Dale, Lourdes. Voy a ti. Vamos a ver. Ay, Lourdes. Ay, Lourdes. Ay. No, no pudo ser Lourdes. Se va preparando Alejandro. Pero antes, escúchame bien. La división técnica de IBC de NUC University está en proceso de matrícula para el comienzo de mayo. Puedes estudiar enfermería, masaje, entrenamiento físico, estética, cosmetología, cocina, plomería, electricidad, y muchos otros programas más tienen muchas carreras que te ayudarán a convertirte en un profesional. Oriéntate ya en técnicos.nuc.edu o búscalos en las redes sociales NUC University, División Técnica IBC. Bueno, vamos con Alejandro. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Alejandro, ¿de qué pueblo vienes? Trujillo Alto. Bienvenido, Alejandro. Vamos con el cierto y falso para que puedas tirar la chancleta. Cierto o falso. La pandemia comenzó en el mes de octubre. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso, muy bien. Comenzó en marzo. Muy bien. Tira la chancleta. Viene mi amigo Alejandro. Viene, 200 dólares. Ahora fue. Ahí está. No pudo ser. Lourdes, vamos al micrófono. Vamos arriba. Ahí está Lourdes. Lourdes, ¿cierto o falso? Dice por aquí. El sapo concho puertorriqueño es el único sapo nativo de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Es cierto? Muy bien, sí. Eso. Sí, sí. Cierto. Dale, Lourdes. Coge la chancleta, mi amor. Ahora fue. Vamos, Lourdes. Mira por poquito. Ay, por poquito. Dale, Alejandro. El micrófono, Alejandro. Alejandro. Cierto o falso. La Tierra es un planeta del sistema solar. ¿Ese es cierto o falso? Eso es cierto. Es cierto. Muy bien. Vamos arriba, Alejandro. Coge la chancleta. 200 dólares. Vamos arriba. Vamos, güey. Está por llevársela. Está por llevársela. Y... No, no pudo ser. Lourdes. Lourdes, vea el micrófono. Ok. Ve a la marca y da dos pasos para adelante. Dale, coge una chancleta primero. Coge una chancleta. Pepe, dale una chancletita ahí. Lourdes. Dos. Uno. Dos. Ok, te quedas ahí. Mira, Lourdes, espérate. Lourdes, Lourdes. Lourdes. Está bien, Lourdes. Te la tiraste. Voy con Alejandro. Alejandro, ve al... Al micrófono. Coge una chancleta. Alejandro. Desde la marca, da dos pasos para el frente. Uno más. Son dos. ¿Qué rayos? Está ahí al lado. Espérate, espérate. Espérate, que esto queda cerca. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser. Lourdes, vea el micrófono. Lourdes, coge la chancleta. Da tres pasos. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Ok, Lourdes, escúchame. No la tires todavía. Espérame. Lourdes, estás bien cerca de la mesa. Escúchame, Lourdes. Concéntrate, mi amor. 200 dólares. Suéltala, Lourdes. Y... ¡No! Alejandro. Ahora sí que estoy preocupado. Alejandro. Ahora fue. Tres pasos cortitos. Brincamos con conejo. ¡Qué clase de lío! Espérate, espérate. Alejandro, espérate. Escúchame. Alejandro. Tú sabes cuando uno de momento como que se anima a hacer algo y después dice, ¡Ay, Dios mío! Lo metí en la pata. Así me siento en este momento contigo, Alejandro. Ya el productor me está mirando bien, bien, bien. En serio. Alejandro, estás bien cerca. Estás bien cerca. Está para ti. Está para ti. Hay 200 dólares, Alejandro. Ay, ay, ay. Se van. Mira, Alejandro, no la... no la falle. Se van. Se van. Y, 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 y... ¡No! No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. Alejandro. Yo pensaba que eran 200 menos otra vez esta semana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, señores, señores, vamos con el cambio de Campolor. Y, y, y... El sabor a campo y la familia Campolor. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con mano puertorriqueña con sus cinco variedades tradicional sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Ya estoy preparado. Denzel, buenas noches. Buenas noches. Denzel de Manatín. Es casado, tiene una beba, estudia, trabaja y viene aquí a participar por el carro. ¿Cierto, falso? Cierto. Muy bien. Vamos al mambo. Denzel, primera pregunta de hoy. ¿Cuál es la capital de Croacia? A. Sadar B. Zagreb. B. B. Zagreb. Y eso es... ¡Correcto! Soy. Denzel, no se lo digas a nadie, pero contéstame. Esa fue adivinadita, ¿verdad? No, eso fue estudiado. Ah, ¿lo estudiaste? Sí. Ahí está. Eso fue estudiado, eso ve, papi. ¡Buen trabajo! Eso ve, eso ve. Me gusta, me gusta. La está estudiando. Próxima. Jueguen con nosotros en su casa, con toda la familia. Próxima pregunta. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la trompa de Eustaquio? A. Hígado. B. Oído. B. B. Oído. Y eso es... ¡Correcto! Oído. Estón, falla. Dense, próxima. Próxima. ¿En qué ciudad se encuentra el convento con el mural original de la última escena pintado por Leonardo da Vinci? A. Milán. B. Roma. A. A. Milán. Y eso es... ¡Correcto! Milán. Próxima pregunta. ¿En qué año se estrenó la película El Mago de Oz? A. 1942. B. 1939. B. B. Y eso es... ¡Correcto! ¡Carayo! Este tipo está estudiando. La única manera de saber eso es que está estudiando. Sí. Denzel. Seguimos. ¿En qué actual país se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Troya? A. Turquía. B. Egipto. A. A Turquía. Y eso es... ¡Correcto! Está un fallo hoy. No falla. Próxima. ¿Quién escribió la famosa saga de libros Harry Potter? A. J.R.R. Tolkien. B. J.K. Rowling. B. 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 This is correct. Thank you. Muy bien. Very good. Awesome. Oh my God. Good job, my friend. Good job. Okay. Próxima. Next. 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 En el libro llamado Platero y yo. ¿Qué animal era Platero? A. Un perro. B. Un burro. B. B. Un burro. Y eso es... ¡Un burro! Excellent. Muy bien. Próxima. ¿En qué año falleció Eva Perón? A. 1952. B. 1958. A. A. 1952. Y eso es... ¡Correcto! Standfire el tipo hoy. Según el refrán. ¿Qué pasa si crías cuervos? A. Te sacarán los ojos. B. Se lo lleva la corriente. A. A. Te sacarán los ojos. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. Ya terminó la 50. ¡Bien! Y terminó con un gran cierre, señoras y señores. 39 correctas. De las 50 preguntas, tiene 39 correctas. Denzel, buen trabajo. Gracias. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. 7 y 51. ¡No!